Señorita, no toda la verdad viene escrita Señorita, el mundo elige sus víctimas Pobrecita, junto al mástil en mañanitas Parecías una congelada estampita En los mapas, calcados con papel y tinta China, flaca estaba la sombra de tus pantorrillas Fuimos parte de tu soledad, tus buenos días Pero no te dabas cuenta que nos envenenaron la comida En los santos, a veces tu voz los presidía Y yo actuaba como el cantor de la partida Viejo cine, pintado por la calle Alcina Perdí la inocencia, escapando de la justicia divina La, 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 la Señorita, el mundo elige sus víctimas Si acabe de usted con el revólver ganándome la vida La, 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 la... En esta conmemoración son gente concerto diaria En la Academia de la Cisición California Administrativo de la Patria que queda la luz brígina de los seres, y una alta soberana, y una lechonera, y una hermana ya está en orden, y el corazón de Dután, remanso de la anifomia, ¡se puede, se puede, aún se puede! ¿Dónde vas a caldora? No sé qué, que tú no se más se quiere tomar pelo, ¿qué pelo, compañera? No, si se sabe, no te digo más o menos, más o menos, ¿no? La luna me pone nervioso, el cielo un escándalo azul, y hay una canción de amor en el aire. Escucho la radio temblando, la sangre me corre en el diálogo, en Beirut, nadie mata por matar, por matar, por matar. El calor no es hablar, es caer, El calor no es hablar, es caer, La luna me pone nervioso, el cielo un escándalo azul, Escándalo azul, y hay una canción de amor en el aire. Escucho la radio tiemblando, la sangre me corre en el diálogo. En mi luz nadie mata por matar, por matar. Oh, 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 el pecado no es hablar, es caer, el pecado no es hablar, es caer. Escucha azul sobre fondo blanco, Palestina, ¿qué hora es? 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 Alguien en silencio recoge sus nombres, mastica su rabia, la amargura del anonimato. Solo su color de piel, las facciones de su rostro, flores, velas y ofrendas en la creencia del santificado. Un gaucho como yo, no se rinde a la policía, si tengo que morir, que si hay con el fierro encima. Todos contra uno, así mata cualquiera, me voy para los bañados a preparar la guerra. Solo un crucifijo, medalla escapulario, cincuenta centavos y un cartel con su orden de captura. Un recuerdo y un poema, que está en todas las ranchadas, si la ley me ha sido injusta, morir por todos no me cuesta nada. Un gaucho como yo, no se rinde a la policía, si tengo que morir, que si hay con el fierro encima. Todos contra uno, así mata cualquiera, me voy para los bañados a preparar la guerra. Me voy para los bañados a preparar la guerra. La gente guarda como plumas la verdad, como un cascabel. La risa de los otros vuela sobre pies, que están dejando marcas en la historia. Y una pena extraordinaria, hoy devuelve la palabra, solo queda creer un creer. Los meses comen en el plato del sol, consumiéndose, anticipa de una fe que parpadea. Adelante de un dolor que no pedimos, cuando el agua se atravese y se queman los bosques, hasta el animal más viejo pelea. ¡Gracias! 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 Y lo ves pasar Los ojos de tu compañera Dicen que te vas, te va, te va, te vas Buscando excusas ¿Quién va a dar a luz la luz? Recorriendo esquinas Tomando en algún club No llores más Que no vale la pena No llores más Nunca vale la pena Cada vez que pilota Piedra libre de tu voz Para ti pintar un cuadro Si soñarlo es mejor ¡Zalaz! 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 No llores más Qué bien vale la pena Cada vez que pido tan Piedra libre de tu voz Para aquí pintar un cuadro Y soñarlo es mejor Tengo el corazón en dos mitades Que apenas pueden sostenerse La derecha tira el viento Y la izquierda tira redes Y al abrir los ojos de mañana Cuando compré donde estoy Veo que el mundo cabe en mi cama Pero me creo lo que no soy Corazón del barco Furia reprimida María alta Horas de las cortas Si lo que importa No es esta vida Corazón del barco Todo lo abandonas Será tu origen de bosques lejanos Eso de andar Buscando lo imposible La bulea de los domingos Clava su arena de mí Estoy desnudo Solo recuerdo El astillero Donde nací Y me hago daño Sabiendo Que alguien vendrá Desde la orilla Me creo libre Pero de pelo Que ella se suba A mis costillas Corazón del barco Furia reprimida Marea alta Con las velas cortas Si lo que importa No es esta vida Corazón del barco Cuando lo abandonas Será tu origen de bosques lejanos Eso de andar Buscando lo imposible Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh%, eh, eh, eh Hub directly nosadows Educando lo que quiere Gracias por ver el video. Escucho arriba ruidos de cielos corridos, ficciones y el futuro del éxtasis. Él dejó la ropa con los colores de boca muy cerca del exterbordón. No sé si devolverá esta canción a su ciudad metal. Abriendo tantos barcos quietos, abriendo tantos sueños. Él no es uno más, uno más. Busca ser amigo en el silencio elegido, la imaginación, la ciencia exacta. Ángel de los buenos, tierra del veneno, muy cerca del exterbordón. No sé si devolverá esta canción a su ciudad metal. Abriendo tantos barcos quietos, abriendo tantos sueños. Él no es uno más, uno más. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Cuando decís que el corazón es un cazador solitario y que se muerde sí. Si no lo regamos, es la tuya, la mía, la nuestra Donde manda capitán, como un mal necesario Es costumbre elegir, pero peor, lo menos malo Es la tuya, la nuestra, la mía Hay una niña, un rufián, un falso caballero Un cantante genial y un soberbio usurero No es la nuestra, es de ellos, siempre es de otros Y Dios para confesar, te manda los voltajes Y para cuenta de tu mal, la luz hay que pagar No es la nuestra, es de ellos, nunca es nuestra Es peligroso ser cualquiera y tener gustos personales A la hora de acusar, siempre se encuentra algún culpable No es la nuestra, siempre es de ellos, nunca es nuestra No es la nuestra, siempre se encuentra algún culpable Yo me fijo a tu amor, aunque somos tan distintos No soy quien para juzgar, lo que la gente decente Llama a vicios, cada cual combate como puede Si te han herido Yo me fijo a tu amor, morada, fruta amplia Y es una luna mojada, y le creo su olor femenino Cuando me ama, como una boca de puerto Perigroso pero me ama, que voy a hacer Si está cantado, que yo cante para ella Cantando alejo los puñales, para acariciar sus piernas ¿Qué voy a hacer si cantando, yo soy flojo de la zurda? Me falla, a veces la nota, el acorde Y no lo encontramos nunca Yo me fijo a tu amor, sueño claro Y en el nido del ángel, me duermo con una guitarra tan querida Cada cual combate como puede Sus brumas en estos días No debo decir nada de la boca para afuera Yo que llevo a los trenes y a los barcos Siempre al borde y a la lengua Hoy no tengo quien me viaje Me quiera o me contenga Venga, que voy a hacer si está cantado, que yo cante para ella Cantando alejo los puñales, para acariciar sus piernas ¿Qué voy a hacer si cantando, yo soy flojo de la zurda? Me falla, a veces la nota, el acorde Y no lo encontramos nunca Yo que voy a hacer si está cantando, yo soy flojo de la zurda Yo que voy a hacer si está cantando, yo soy flojo de la zurda